Desde hace más de dos años, a la familia Vergara Espinosa les cambió la vida, ya que su único hermano varón se encuentra desaparecido desde el día 13 de septiembre del año 2015 cuando una patrulla con cuatro carabineros lo sacaron de su casa producto de una denuncia por violencia debido a una crisis de esquizofrenia. Desde ese día, José Vergara nunca regresó a su hogar y su familia lo busca y pide justicia y verdad en este caso. Desde el martes 2 de abril, la familia Vergara está decepcionada. Los cuatro ex carabineros fueron dejados en libertad. Los jueces decidieron la recalificación de los cargos, pasando de secuestro calificado a detención ilegal, lo que implica un retroceso en materia de penas, pues el máximo de presidio posible es de 541 días y el mínimo es de solo 61. La mañana de este lunes, en el frontis del Liceo Politécnico, se reunió la familia y amigos para protestar contra el fallo. Mi hijo fue secuestrado, nos fue detenido ilegalmente como los jueces dijeron. Así que los jueces piensen bien de lo que instaminaron y que digan la verdad, eso es lo que queremos nosotros, porque carabineros desde un principio están mintiendo. Ellos vieron el juicio, lo que declaramos, lo que declararon un testigo oculto, que lo habían golpeado hasta matarlo. Estar con toda la lucha, estamos igual con la fuerza y a la vez sin fuerza. De flaqueza sacamos fuerza, hija. De la flaqueza sacamos fuerza. No podemos entender lo que pasó, pero hay un Dios que nos está mirando y Él va a hacer justicia. En el Dios que nosotros confiamos, Él va a hacer justicia. Y nosotros también en la calle, caminando, golpeando puertas, abriéndole la mente a la gente de que esto no es algo normal, que no se lo tomen como algo normal, que se lo tomen como algo peligroso. Porque hay cuatro carabineros, cuatro ex-carabineros en libertad, que ellos pueden hacer y deshacer de las personas ahora. Que incluso después viendo el video, cuando ellos estaban yendo, se iban con una sonrisa enorme en su cara. Y nosotros con una tristeza enorme en nuestros corazones. Este miércoles, 11 de abril, al mediodía, los jueces del Tribunal Oral, en lo penal de Iquique, leerán la sentencia a los cuatro ex-carabineros. Los abogados querellantes, como de la Fiscalía, presentarán un recurso de nulidad para que este caso no quede en la impunidad. La justicia y verdad de este país pasa de impunidad con estos agentes del Estado.